qué onda vestidos pues el día de hoy les traigo un nuevo vídeo es un hold the chin como se pronuncia ya saben que yo nunca lo puedo pronunciar ando aquí como que comando la ropa porque está pues al revés o sea pero primero que nada voy a enseñar esta primera cosita que me pedí es este de aquí ahorita nuestro vídeo pronto les quiero practicar un poquito cómo fue este pedido pues resulta que yo lo pedí el día 15 y me llegó el día 23 23 me acaba de llegar ya ahora la verdad que no pude ponerles el vídeo como que abriendo las bolsitas y todo eso pues más que nada porque soy una desesperada me bañé me cambié me maquillé y empecé a probarme la ropa y pues no es mi primera impresión ya los había visto ahorita ya grabé el vídeo de cada outfit sólo por separado para enseñarse lo mejor pero bueno ya ahorita les muestro el vídeo pues desde que la verdad creo que está brillando un perro pero bueno ahora es que este me encantó fue mi favorito hay otro que también fue mi favorito bueno creo que todos me gustaron menos uno que es el que ahorita voy a voy a empezar con el que menos me gustó al que más me gustó pero bueno este me encantó la tele es muy bonita y pues sí ahorita lo van a ver y bueno ya empecemos con el que menos me gustó es este de acá en la página se veía este bordecito que se ve aquí de color blanco y luego yo no había yo no había notado que en los reviews o sea en los comentarios de las personas se veía color amarillo o sea lo cheque ya cuando lo había pedido o sea ni siquiera cheque el review pues nada o sea ya cuando lo voy viendo digo no manches o sea no manches o sea qué pedo porque sea amarillo y bueno tal vez es error de ching y pues el mío no me va a llegar amarillo pero sí sí me llevo amarillo no se ve tan mal pero no se ve bien o sea no es algo que me haya gustado digo si está muy bonito y todo pero no sé con qué podría combinarlo para que se vea bien porque siento que con este tipo de blusa no se ve tan bien o no sé siento que me decepcionó mucho que no fuera como se veía en la foto si encuentro las fotos de los productos se las pongo aquí en chiquito pero bueno igual voy a tratar de dejar los links de todos los productos que yo pedí y bueno la tele es muy bonita o sea me encanta el suéter solo lo único que me resta fuera amarillo pero la tele es muy buena y todo eso no está caliente pero tampoco está como que no te vaya a quitar o sea siento que como tal no te va a proteger del frío no sé tienes que ponerte algo arriba pero pues pues si está bueno ese también no sé también estoy soltas en un calor estoy sudando horrible no creo que esté sudando por el suéter creo que yo sudo porque cuando hace calor siempre sudo me di cuenta que hace unos años ya empecé a sudar porque antes no sudaba pero ahora ya no tolero también el calor como antes pero la cosa es que este pues está muy bonito ese fue el que menos me gustó el segundo que menos me gustó fue este de acá ahorita se lo muestro este bueno es que si me gusta pero está muy corto siento que está muy corto y bueno o sea el color si me gusta pero sino que no me va con mi tono de piel o no sé y bueno si ustedes ya verán ahorita que les pongo el vídeo de cómo se ve siento que sí me gusta pero como que algo le falta saben o sea estar más larguito no sé está muy bonito si se ve bonito y todo yo creo que sí podría acomodarlo con algunos outfits pero bueno ahorita no les voy a mostrar vídeos de outfits solo todos son con la misma blusita porque la verdad se me iba a demorar mucho armando outfits y la verdad no me siento muy confidente de mi cuerpo en estos momentos así que pues es este de aquí la tela pues está bonita está gruesa siento que si se va a romper muy fácilmente si le pasa un fierro o algo pero es normal con casi todos los suéteres y pues si está muy bonito y les muestro el vídeo el vídeo el siguiente es del mismo color me pedí varios del mismo color estoy checando a ver si está bien puesto como le digo que me lo estuve poniendo para el vídeo pues miren es este de acá la verdad la tela está muy bien con el dios y a la tela de los dos en la misma si están muy cortos no sé cuánto mida de largo pero ya sabía que van a ser cortos pero no imaginé que tan cortos y van a estar aparte también depende de tu tipo de gusto tu tipo de espalda cómo te va a quedar de largo y pues sí les digo este color me encantó yo me lo puse me sentí dios adivina me gustó mucho el color está muy bonito y ahora sí pues si está chaparrita o algo así o como que eres alta pero te gusta como que te quede corto color top pues está perfecto les digo que yo soy talla yo ya engordé mucho y eso son de las tallas normales creo que son de leo xl no me acuerdo la muerta pues trato de ponerle las tallas pero o sea todo me quedó muy bien menos no si todo me quedé bien ahora El segundo ya es como que los que más me gustaron Bueno, este fue el que más me gustó Los otros no Pero este es el tercero que más me gustó Porque yo le tenía muchas expectativas A este siguiente prenda que les voy a mostrar Es una prenda Siento que se ve como que muy Así como este que uno se ve así como que Muy top Pero me encantó Yo pensé que iba a ser como tipo suéteres Tampoco es tipo suéteres Es tipo tela de blusa normal Este también es tipo tela de blusa normal Está muy bonito O sea, a mí me encantó como se ve Yo vi los reviews Este sí vi los reviews Y yo quedé enamoradísima Entonces está muy bien la tela Está suave, está bonita Me gusta O sea, casi simples cosas que compro Por suerte me han tocado muy buenas Y este yo la quedé enamoradísima Este debe venir aquí la talla Este talla 8 a 10 O sea, es una talla 8 a 10 No sé si significa que es mediano No, no creo que sea mediano 8 a 10 es como L o XL Es como L o XL, no sé Pero todos son de la talla normal Ninguno es de la talla plus size ¡Suscríbete al canal! Si iba a pedir uno de la talla plus size Pero estaba más caro Y dije me voy a arriesgar si no me queda pues ni modo Que es el que lo voy a mostrar ahorita Este de acá Yo dije si no me queda Pues ni modo O sea Lo pedí de las tallas normales Porque este suéter de acá La gente se lo pone muy Oversize A mi no me quedó oversize Me quedó normal O sea como un suéter como este Como todo me quedaron al cuerpo normal El lila y el azulito me quedaron pues flojitos Pero estos si me quedaron como que al cuerpo normal Pero estos se supone que son como tipo oversize Casi siempre las chicas que son talla S Se piden el M o el L Si lo quieren muy oversize Y pues yo me queda justo la medida Entonces creo que este es L o XL No sé déjame checo Creo que ni siquiera trae etiqueta a la verdad No También dice que son 8 o 10 O sea casi todos dicen 8 o 10 No sé qué pedo Pero bueno la cosa es que Está muy buena O sea yo pensé que iba a estar fea la tela Muy delgada o algo así Pero no O sea si está muy caliente Eso sí Si tú te lo puedes poner en invierno Con una blusita manga larga Y adiós frío O sea así siento Porque yo en verano esto no me lo voy a poner Y si me lo pongo es para armarles algún video de outfits Pero en invierno sí que me lo voy a poner bastante Pero si está muy caliente Y la tela es muy suavecita Y no sé cómo se haga después de lavarse La verdad es que toda la ropa que he comprado en chin Ninguna se me ha hecho fea Pero pues he tenido suerte Que todo lo que pido pues me ha llegado bien Pero hay gente que Como así mis hermanas Que han pedido cosas que La verdad no les han llegado pues muy bien Que digamos Pero bueno La cosa es que Eso es ya todo lo que pedí Según yo Y ya tengo mi carrito Para el siguiente pedido Ahí tal vez les hago otro haul Pues y ya creo que Mi siguiente video va a ser como que de outfits Tal vez haga outfits Con todos los que he pedido Porque ya he pedido varios De estos suéteres Ya tengo Tengo seis Siete ocho Tengo nueve de estos Y quiero hacer un video específicamente De outfits Con su verbes Y pues sí Y bueno Esto ha sido todo el video por hoy Espero les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Se me cortó el video Justo donde me estaba despidiendo Pero bueno Esto ha sido todo por hoy Nos vemos hasta la próxima Espero les haya gustado el video Pueden comentar Dejar un Comentar Dejarme un comentario Comentar Darle like al video Y si les gustó Pues pueden compartirlo Y sí Ahora sí Bye ¡Suscríbete!